¿Cuál es el mecanismo para contribuir en la financiación de determinados servicios? No tanto con finalidad recaudatoria, sino como medio de desincentivar el uso o el consumo del servicio. Es probable que España tenga que adoptar medidas de copago en un próximo futuro para determinados servicios no esenciales o para moderar el consumo de algunos servicios que ahora parecen un poco disparados. El consumo farmacéutico es un buen ejemplo de esto. Hay ya un ejemplo de copago farmacéutico que realizamos todos cuando adquirimos un medicamento con receta de la seguridad social, pero se piensa que se puede profundizar para el uso de servicios sanitarios, sobre todo. Es probable que algunos piensen que es un repago, pero ya digo que la finalidad no es tanto recaudatoria como la de moderar el consumo de algunos servicios. El caso de las visitas al médico es un buen ejemplo, pero el copago se podría extender a otros servicios. Hay muchos ejemplos de copago extendido a muchos servicios o copago generalizado en Europa. Alemania es un buen ejemplo, con el cual nos intentamos comparar siempre, es un buen ejemplo de copago para una fracción significativa de la población en el uso de algunos servicios sanitarios. Es fácil adivinar en los datos que casi en cualquier país europeo, especialmente en los que tienen algún mecanismo de copago en el uso de servicios sanitarios, el uso de los mismos, por ejemplo, las visitas al doctor, son menos frecuentes que en el caso español. Es decir, el copago puede ayudar a evitar visitas al médico innecesarias, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.